Todo es espacio, hay cosas que el dinero no va comprando Te va a estar trabajando para tu hijo educar Llejas tan grande que no lo puedes vivir en el bar Y trae inversión alegría, nos quiere condenar Como pues el camino nos quiere manejar Animales obligados a pagar El precio de ti piden es acumular Llamada ciudad, muñeco te vas a dar cuenta De tu propósito, no estás acercando a la ventana Tres, cuatro, tres, dos, uno Soy ligado, eso que es fuego La medicina que levanta los huecos Soy ligado, eso que es fuego Ha deprimido, eso es lo que tengo Soy ligado, eso que es fuego La medicina que levanta los huecos Soy ligado, eso que es fuego Ha deprimido, eso es lo que tengo Cuántos sueños quieres coronar Es tanto que tu hombre es el que te va a salvar Si eso te valore, no te sabe apreciar Levanta tu cabeza y deja ya de llorar La insegura y la mano de la bandera Pensando que sola te vas a quitar el maquillaje Tu ropa nos da felicidad Ojeando a los grandes brazos a frutas Y dice, ¿cuántos? Tu voz ha callado Sin tener la razón que has buscado El rapido solo te han dejado Dime quién te han mirado ¿Cuánto me pasan las vueltas? ¡Mueve las manos ahí! ¡Cuatro, tres, dos, uno! Soy ligado, eso que es fuego La medicina que levanta los huecos Soy ligado, eso que es fuego Ha deprimido, eso es lo que tengo Soy ligado, eso que es fuego La medicina que levanta los huecos Cueco, yo estoy ligado, eso que es fuego La medicina que es fuego Fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, 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 fuego ¡Vaya, vaya! Recolando mi verdad Escucha bien fuego, 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 fuego Para quien quiera escuchar Te digo que juego, fuego, fuego Te digo Regolando mi verdad Y dice, ¿cuántas manos ahí? Estoy tirando, esto que es fuego La bendecida que levanta a los muertos Estoy tirando, esto que es fuego Vale brindillo, esto es lo que tengo Estoy tirando, esto que es fuego